¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Hoy ya estamos a viernes 27 de marzo Ya son las 11 de la mañana Y yo voy a proceder a hacerme algo de desayunar Porque muero del hambre Aquí escondidas unas galletitas marías Entonces me provoca hacerme algo sencillito Cafecito con leche y galletas Yo no soy de tomar café Porque esto me cae mal en el estómago Pero como voy a estar todo el tiempo en mi casa Si me cae mal en el estómago no importa porque no va a salir Me acaban de enviar una foto Grupos de Whatsapp Que no sé si sea verdad, tengo que verificar Pero es algo que yo me sospechaba el primer día que empecé a hacer estos vlogs La cuarentena supuestamente acaba el 15 de mayo Estamos a 27 de marzo Eso quiere decir Todavía vamos a más No vamos ni por la mitad al camino Son dos meses de encierro amigos Dos meses de encierro Siempre me repito esto Esto es por nuestro propio día El de nosotros Y el de el país entero El mundo entero Pero fucking dos meses me enamoré Dos meses de vlogs diarios También me voy a volver lo que es esa vaina O sea Estoy planteándome que si esto se llega a alargar más de un mes Yo no voy a poder seguir haciendo vlogs diarios Porque qué tanto les voy a hablar yo diariamente O sea, no soy tan interesante Mi vida tampoco es tan interesante como para esto Yo estoy pensando en una crisis Creo que es el café Te juro que cuando termine la cuarentena Voy a querer salir corriendo Irme de viaje Pero cómo va a estar chidísima Porque dos meses sin trabajar Por una persona que trabaja freelance Es mortal Voy a tener que empezar a hacer yoga O ejercicio O algo Para deprimirme Lo que me ha dicho en mi cabeza Con la ansiedad Más cálidas, amigables y buena comida Ya son las 5 de la tarde No he bloqueado hoy casi Que básicamente he estado trabajando en ciertas cosas De trabajo, valga la redundancia Y descansando un poco Está haciendo demasiado calor Yo no sé qué pasa Pero es que estoy con una harta calocha Una cosa horrible Que siempre ando sudando Y mi novia está como sin nada Como que yo no entiendo Porque tienes calor Si está fresco Está en un lado Y yo mi vida Me estoy derritiendo Pero bueno Me va a arreglar las uñitas Porque ya están creciditas Ya están creciditas Y porque Igual no tengo nada que hacer Les quería comentar Chao una plática por aquí Algo que yo no les había contado De hecho nada más ciertos amigos sabían Es que nosotros El primero de este mes Estuvimos así Pero así Así, 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 así De mudarnos De acá No porque tuviéramos problemas En este apartamento ni nada Sino porque estábamos buscando La posibilidad de tener Un apartamento más grande Este apartamento es No sé cuántos metros cuadrados tendrá Pero es de una sola habitación Y queríamos Y queríamos un apartamento De dos habitaciones Una sala más grande Para yo poder también tener Como espacio para hacer un estudio De fotografía También para poder Bueno Recibimos clientes Cuando vienen a ver las fotos De las bodas De los 15 años De lo que sea Vienen a veces acá a ver el material A ver las fotos En general Y también me gustaría Me hubiera gustado Tener otra habitación Porque mis planes En ese momento A corto plazo Ahorita no sé Como sea Era que mi mami Me viniera a visitar Un par de De días Un par de semanas Como saben Yo tengo ya Cuatro años Cinco años Que no veo a mi familia No veo a nada O sea Nada más a mi tío lo vi Pero no veo a mi mamá Desde hace mucho tiempo Y ya estoy harta Es muy difícil Vivir alejado De mi familia En general La gente que ha emigrado Sabe cómo es eso Y Mi situación No es nada fácil Tema Venezuela Inseguridad Pasaportes Todas esas vainas Son un desastre Entonces decidí Que Convencí también A mi mamá Para que viniera Un par de De semanas Que viniera a visitarme Que viniera de paseo Este Pero Básicamente Todo está Tirado a la borda Por ahora Los planes Están súper congelados Y cuando les digo Que literalmente Estuvimos A esto De mudarnos Es que ya habíamos Hablado Ya encontramos Ya habíamos Encontrado el apartamento Ya habíamos hablado Con la señora Y de hecho El lunes Primero De 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 marzo Marzo sí Ya íbamos a A retirar las llaves Del nuevo apartamento Y todo Pero Ay no sé Chicos Un par de días Antes Porque creo que Se declaró La primera Casa de coronavirus El 29 28 de febrero Más o menos Había una cosa Que no se sentía bien O sea Ya yo venía Viendo Todo este tema Que había afectado En China Que estaba empezando A afectar En ese momento Italia Y había No sé Pienso Que será Un sexto sentido O O qué sé yo Pero Yo tenía Una cosquillita Muy adentro de mí Que me decía No lo hagas No es el momento A pesar de que Era el apartamento Perfecto Era totalmente Nuevo Estaba económico Una zona chévere Pero había algo Que no se sentía bien Y Mi novio también Me dijo O sea Es que hay algo Que no me cuadra Siento que esta situación Se va a complicar Entonces yo le dije Mira Si Está de pinga Si capaz que Se nos va a ir el momento Porque acá en Guayaquil La parte inmobiliaria De alquileres Todo se va muy rápido O sea En cuestión de Unas semanas De una semana Un apartamento Vuela O sea Los apartamentos Aquí vuelan No están mucho tiempo En el mercado En alquiler Este Entonces Decidimos Hacerle caso Y menos mal En serio Menos mal Que le hicimos caso Como a la razón Y decidimos Quedarnos acá Porque por más que sea Conocimos muy bien A nuestros vecinos Nos llevamos muy bien Con ellos Siento que si esto Se llega a alargar Pueden ser un poco Comprensivos Con nosotros El alquiler Es muchísimo más barato De lo que hubiera sido En el otro alquiler Entonces también Era complicado Estar en un lugar Totalmente nuevo Teniendo más gastos Con toda esta situación Entre la pandemia Y todo Entonces Las cosas siempre Pasan por algo A pesar de que Esa frase Te juro que me No tengo huevolas Pero como que me hincha Las pelotas En el sentido De que las cosas Pasan por algo El tiempo de Dios Es perfecto Esas frases A mí me cabrean Porque sobre todo Las asocio más o menos Con el tema De la política En Venezuela El tiempo de Dios Es perfecto Y Capriles con sus tonterías Que nunca hizo nada Pero es por eso Creo que me causan Cierto conflicto Y porque yo soy muy atorada Pero bueno Estamos aquí bien Estamos tranquilos La situación De mudarnos Era básicamente Porque necesitábamos Más espacio Pero como mi mami Pues no No vendrá En mucho tiempo Hasta que se solucione Todo esto Aquí estamos bien Y menos mal que no lo hicimos Saben Porque aquí yo me siento Muy cómoda Y muy segura Y un cambio tan grande En esta situación No hubiera sido Una buena idea Y siento que me hubiera Arrepentido mucho Si nos hubiéramos cambiado Porque también Es un gasto O sea mudarse Temas de mudanza Saben Todo eso es un gasto La situación para Venezolano No está fácil Para mudarse A pesar de que Producción No es venezolano Producción nació aquí Lo que pasa es que bueno Él vivió muchos años En Venezuela Y tiene mucho Más marcada El acento venezolano Que el guayaco Pero su papá Su familia Todas las personas Son de acá Pero a pesar de eso No es fácil No es fácil conseguir En este momento Directamente te ponen En los anuncios O te cuelgan el teléfono Y te dicen No aceptamos extranjeros Y colocan extranjeros Pero yo estoy segura Que es venezolano Porque te puedo asegurar Que viene un gringo O viene un europeo O de otra nacionalidad Que no sea ecuatoriana Que diga Ay hola mire Quiero alquilar este apartamento Y enseguida se lo alquilan Pero a los venezolanos Le ponen un montón de trabas Que ok Entiendo hasta cierto modo Por qué son las trabas Porque hay personas Que han sido muy abusadoras Que en un apartamento Meten como a 25 personas Que no pagan la renta Que son altaneros Que son malandros O sea Las mil y una Lo entiendo Está bien Pero conchale A veces de rabia Que no importa Lo mucho que tú trabajes Lo mucho que te esfuerces Lo mucho Buen ciudadano Que intente ser Que pagues impuestos Que hay toda cuestión Mucho tiempo que pases Siempre hay algo Que te recuerda Que no estás en tu casa Que no estás en tu país Entonces Es triste O sea Realmente Más que darme rabia Porque no me da No tanta rabia Me da tristeza Que conchale A pesar de que yo Quiera mucho Ecuador Hay veces que Las circunstancias Me hacen ver que No es lo mismo Estar en tu país Como les dije En un par de videos Anterior Estos esmaltes de uña Me encantan Porque son súper pigmentados Y son baratísimos Cuestan cómodos Tengo que comprar Abrí Yo tengo que comprar Acetones Siempre las cosas Se quedan Qué fastidio Intente pedir hoy Cosas por Globo Y por Rappi Perdón Esto es feo Eso no deberían hacerlo Si mi dentista ve este video No Le daría un dislike En este momento Intente pedir Unas cosas Que quería Por Globo Y por Rappi Pero Están tan saturados Con el tema De domicilios Que me dijeron Que no estaban Permitiendo pedidos En ese momento Y no pude Hacer nada Pero no quiero salir Les juro Que ya no quiero Que producción salga Porque para mí Es arriesgarnos Cada vez Que él sale A que se traiga El virus Entonces Estoy alargando Lo más posible El tema De salir Voy a ver Si mañana Me despierto Temprano Y pido Desde tempranito El Globo A ver si me agarras Porque también Lo hice como A las 11 de la mañana Entonces capaz Que en ese momento Todo el mundo Estaba haciendo Sus pedidos Ah por cierto Este ¿Se acuerdan También hace 4 o 5 días Ya yo he perdido Ya hasta La noción de tiempo Cuantos videos De tantos que hacemos Les comenté Que intentamos Comprar un segundo Bidón de agua Botellón Y no nos los quisieron Vender por ningún lado Y nuestra idea De tener dos botellones Es no tener que Constantemente Salir a la calle A comprar más agua Porque el agua No nos dura Mucho tiempo Y les había ya Explicado Que nosotros No hervimos agua Porque producción Primero toma mucha agua Segundo No tenemos espacio No tenemos una olla Grande para Hervir agua Y también Si se nos acaba el gas Es más difícil Conseguir gas Que conseguir Un botellón de agua Y no es tan caro Realmente comprar un botellón Bueno Les voy a dejar La información Aquí Y aquí También se las puedo dejar En la caja de información Si no le hicieron Como screenshot A esta parte del video Donde hay servicio A domicilio De las marcas Pure All natural Y la otra es Aqua Que hacen Envíos a domicilio Totalmente gratis O sea El botellón te sigue Costando igual Dos cincuenta Y si tú deseas Comprar un botellón Adicional Te lo venden Porque si los venden Obviamente Es que esta gente No me los quería vender En dos cincuenta O sea En cinco dólares En general Porque serían Dos cincuenta Del agua Más el botellón Dos cincuenta No vamos a comprar Porque ya producción Se había Comprado unos botellones Pero los que son De plástico Que son de seis litros Nada más Entonces hasta que Nos gastemos Toda esa agua Pues no vamos a comprar Otro botellón Pero si saben Ahí tienen el super dato Para que No tengan que salir De sus casitas Por gusto Yo no soy mucho De estar jugando En general Juegos en teléfono Y nada Pero he estado Pegada con este Yo creo que Mucha gente lo conoce Porque tiene varios años Y es súper Como chévere Se llama Preguntados Y hacen preguntas Así Y nos entretenemos Los dos A veces contestando Los test Y eso Bueno Como una ruleta Algo así No sé si se le llamaría Test Pero Cuentenme ustedes Que juego juegan En el teléfono Vale de la redundancia Para ver si me lo descargo Y me gusta Una de las primeras cosas Que voy a hacer Cuando termine la cuarentena Es limpiar Este sofá puerco Miren el color original Y miren como ya está Desmugriento Lo que pasa es que No se nota Porque es gris Pero Ya se está empezando A ver negro Tengo mi sofá cama Listo Me va a poner a ver Una película acá Netflix En la compu Y también tengo El ventilador listo Apuntándose a la pared Para que refresque Todo esto Buenas noches amor Pero bueno Como les he estado contando Para mí Ha estado haciendo Demasiado calor Porque dormimos Sin ventiladores Ni nada Por la tos Pero ya me curé De la tos Y producción Ahora tiene alergias Entonces el ventilador También le alborota Eso A las 3 de la mañana Me tengo que parar A bañarme Empapada de sudor O sea Ahorita Me bañé Y ya estoy otra vez Pedajosa sudada Entonces le dije Mira No puedo Me voy para la sala Me pongo una película Y me voy con mi ventilador Full plomo Porque si no Es que te juro Que me voy a derretir Yo solo estoy esperando Que ya empiece la temporada Que hace frío en la noche Voy a que ir Para poder dormir A ropa sabrosa Así que nada chicos Este ha sido todo el video De hoy Espero que les haya gustado Si no te has suscrito A mi canal Suscribete A nuestro botón Si no te quise Suscribirse Recuerda que yo voy a estar Subiendo videos Todos los días A las 12 de mediodía Hora Ecuador En este vlog De la cuarentena Y si tienes por ahí Un amigo vago Que no sabe que hacer Pásale estos videos Para que se entretengan Junto a nosotros Y si tú todavía Tampoco me sigues En mis redes sociales Me puedes seguir En Tik Tok Y en Instagram Te los dejo por aquí Yo te mando un beso enorme Nos vemos mañana Con un nuevo contenido Bye Hola Sina Y ahorita me encuentro En un lugar Que se llama Soy en Roma En la provincia de Roma Pero en un lugar Que se llama Las Torta Es donde que yo vivo Y pues la situación Es esta Si hay carros circulando Son más o menos Casi las 7 de la noche Creo Si hay carros circulando Si hay también Gente circulando Yo me fui a hacer Un poco de compras Para mi casa Y nada Les quería solo hacer ver Cómo es la situación Por acá En estas fechas Chao